Quien es retrasada y puso la cámara en un mal ángulo para grabar, o sea, se le grabó como desde acá la primera parte, luego ya como que se encorvó y ya se grabó bien y se dio cuenta recién cuando estaba por editarlo, sí, esa señorita Hey Quiena, ¿cómo están? Espero que se me atreven súper bien, yo soy Girl of Nox y bueno, pues en este caso vengo a traerles el tag de las 30 cosas que nadie pregunta Número 1, ¿dormes con la puerta del armario abierta o cerrada? Duermo con la puerta del armario cerrada, siempre, duermo con todas las puertas cerradas Mi habitación es completamente blanca, todo es blanco y bueno, de color se necesito pero no, no, todo tiene que ser blanco y con luz Número 2, ¿te llevas los shampoos en los hoteles? Yo no, mi mamá sí, porque generalmente cuando viajo, viajo con mi familia entonces mi mamá siempre, siempre, siempre se lleva los shampoos en los hoteles Número 3, ¿te usan los post-it? Supongo que los post-it son las notitas, esas generalmente amarillas bueno, de colores, que las sacas una y la pegas en tu hoja, supongo para recordarte algo o en cualquier lugar sinceramente me dan un poco igual, no los uso, casi nada Número 4, ¿cortas cupones y luego los usas? No, nunca, o sea, no suelo cortar cupones excepto algunos que venían en una revista de una empresa de viaje para quinceañeras y te traían dos por uno y descuentos en cines y de cines súper caro entonces sí, eso sí, pero mi mamá sí, también ella, siempre que va a Wolverine King a comprar le dan como una hojita, así, llena, llena de cupones y bueno, tiene más cupones para comprar Número 5 ¿Preferirías ser atacado por un oso o por un enjambre de abejas? Yo creo que por un enjambre de abejas porque un oso, creo que la tengo más difícil con el oso que con el enjambre de abejas Número 6 ¿Tienes pecas? No, no tengo pecas Número 7 ¿Siempre sonrías en las fotos? No, no siempre a veces tengo una cara estilo a ver, es que es una sonrisa, pero no es una sonrisa es como... y ahí y si no, mi papá dice que hago piquito para que mi cara se vea como más flaca o sea, el piquito sería como así pero no, nada que ver o sea, lo hago porque sí, no sé Número 8 ¿Alguna vez contaste tus pasos al caminar? ¿Quién cuenta sus pasos al caminar? No, no, nunca Número 9 ¿Bailas aunque la música no esté sonando? Sí, probablemente sí porque siempre tengo música en mi cabeza alguna canción que se me haya pegado o algo y sí, puede ser Número 10 ¿Muerdes sus lápices? Sí, sí, muerdo mis lápices Número 11 ¿Cuánto mide tu cama? No sé Lo que mide la cama normal Unos 3 metros No, no 2 metros y algo ¿Cuánto mido yo? Yo mido unos 70 Sí, 2 metros y algo Número 12 ¿Cuál es tu canción de la semana? Mi canción de la semana No sé No, es que escucho muchísimas muchas canciones pero esta semana general o sea, esta semana últimamente ¡Ah! Sí, sí, sé cuál No me acuerdo cómo se llama Un minuto Ah Es la canción de Anna Kendrick Caps de Beats Perfect When I'm Gone Esa la aprendí a hacer con el bass y de cantarla y súper genial Número 13 ¿Está bien que los hombres utilicen rosa? Obvio O sea, quiero decirse al color que quieren Número 14 ¿Ves dibujos animados? No No veo dibujos animados Pero debo admitir que cuando veía alguna película de terror antes porque ya primero no veo películas de terror más aunque me encantan pero luego no duermo y segundo ya no tengo el televisor en mi habitación porque no funciona bien así que lo saqué o sea, no lo saqué está ahí atrás pero no está conectado me refiero y entonces cuando veía una película de terror y me daba miedo dormir en la noche ponía unos dibujitos para, no sé calmarme Número 15 ¿Alguna vez fuiste scout? Eh, no porque acá no nunca se usó lo de scouts 16 16 ¿Cuál es el mejor desayuno? Yo creo que el mejor desayuno no sé algo de tomar o sea, un mate cocido pero no me gusta el té un mate cocido o una chocolate algo o yogur de frutilla bueno, el de vainilla no me gusta de frutilla y unas tostadas con manteca y azúcar Número 17 ¿A qué hora te acuestas? Pues, depende del día hay veces que esa semana me estaba acostando súper, súper tarde equipo una, dos de la mañana porque me quedé jugando al LOL pero realmente no tengo sueño hasta la mañana cuando me levanto pero hubo una semana hace dos o tres semanas atrás que me acostaba como que súper temprano once, once y media doce y me levantaba con muchísimo, muchísimo sueño y eso no sé qué me pasó y no tengo sueño Número 18 ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Supongo ¿Qué animal soy en el horóscopo chino? A ver No, no, no Ok Bien ¿Me ha sido mi? Nada Acá Acá está Soy un dragón Metal Chunk Número 19 Cuando eras pequeña te disfrazabas en Halloween Pues sí me gustaba disfrazarme en Halloween y me gustaba salir a pedir carabelos pero mi país no es un país que se le ve Halloween así como súper, súper festividad o por lo menos en mi barrio y cuando yo era chica cuando yo era chica bueno ahora también todo casi todo el barrio es de gente grande o sea viejitos entonces como que no 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 festejan eso ni tienen caramelos para darte ni les gusta que los niños celebran una tradición que no es de nuestro país así que mi papá también odia que odia Halloween porque dice que no es una tradición de nuestro país que se los estadounidenses entonces nunca le gusto que que mi hermana y yo los disfrazáramos pero yo siempre me hacía algún maquillajecito bonito en la cara y salía de a pedir caramelos de bruja que generalmente iba a los kioscos porque los kioscos obviamente tenían caramelos entonces yo esperaba que me dieran caramelos número 20 ¿te gustan las telenovelas? sí depende cuál la última telenovela que vi fue Las mil y una noches que fue un hit tremendo en la Argentina pero soy más de ver series o sea animes número 21 ¿utilizaste un arma? no jamás ni quiero número 22 ¿cuál fue tu primer concierto? nunca he ido a un concierto siempre quise ir al de Tambiónica pero nunca me he llamado número 23 ¿cantas en la ducha? sí canto en la ducha cuando se despierta canto cuando estudio canto cuando hago las tareas canto cuando estoy en la computadora canto cuando voy caminando canto en la ducha canto hasta dormida yo creo número 21 ¿crees en los fantasmas? ay es una creencia una opinión tan tan larga como para explicarla en un pedacito de video sí sí resumiendo sí creo en los creo en los fantasmas número 25 ¿qué quería hacer de mayor? no lo sé nunca tuve como así cuando tenía cuando era chiquita nunca dije ay me gustaría hacer no no sé voy a ver que me depara la vida número 26 ¿usa pantuflas? no son pantuflas se llaman hornitos son estas cosas y ni siquiera son mías se las regalaron a mi papá pero yo se las saqué número 27 ¿has estado alguna vez enamorada? sí número 28 ¿té o café? café porque no me gusta el té o sea el café no es que lo tome como siempre esa gente que es súper súper adicta al café que necesita el café en la mañana el café para estudiar el café para no sé no pero me gusta más el café 29 ¿puedes apuntar debajo del agua sin tapar? 29 ¿puedes tapar? no 29 ¿puedes apuntar debajo del agua sin tapar te la nariz? no no puedo nunca nunca o sea últimamente sí porque los últimos años aprendí pero por ejemplo o sea últimamente sí porque los últimos años aprendí pero nunca me pude tirar de clavadito así en la pileta sin taparme la nariz porque sentía que me iba a entrar todo el agua y efectivamente me entraba el agua en la nariz y no me la tapaba y era súper feo porque todos tiraban sin taparse la nariz y yo era la única así y número 30 y última creo que es una de las más normales que hay en todo el tag ¿cuál es su dulce favorito? mi dulce favorito es el chocolate yo creo me usan casi todos los chocolates pero más el chocolate como aquí o sea hay un especial que viene en un tarrito o sea el más grande que venden aquí viene como en un tarrito así y es como me encanta me encanta pero en realidad me gustan todos 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 los dulces soy de caramelos de gomitas de chocolates de lo que sea todas las golosinas bueno pues eso fue todo por el tag de hoy espero que les haya gustado no se olviden dejar manita arriba y suscribirse en el botón de abajo si les gusta lo que hago y si quieren crear algún otro tag porque la verdad que me cuesta muchísimo me cuesta horrores encontrar los tags así que si quieren crear algún otro tag me lo pueden dejar en los comentarios y yo sería súper 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 agradecida y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video